¿Me oís? ¿Me oís? ¿Me puedes abrir el micro, por favor? Sí, Ramón, ahora sí, está abierto. Si me bajas un pelín más la música de nada. Sí, bueno, ¿me oís, no? Ahí al fondo. Vale, bueno. Bueno, es que antes de empezar, antes de empezar me gustaría comentaros una cosa, que el pasado día 2 de agosto, en XGAE con X como exnovio, recibimos un burofax de la gente, bueno, de los abogados, de XGAE, XGAE con S, como supercalifragilístico espialidoso, en el que nos decían que debíamos desaparecer de la faz de la Tierra en los siguientes siete días. A ver, es un momento, Madish, esta es la carátula del burofax, y es que resulta que dicen que han descubierto una cosa. Un momento. Y es al anteponer a la consonante fricativa alveolar sorda sorda S. No, no, un momento. La oclusiva velar sorda. ¡Ca! Resulta el sonido ¡Cas! ¡Cas! No, no. Y entonces dicen que la palabra XGAE trae a la mente la palabra XGAE. No, no me digas. Y que si no hacemos lo que ellos nos dicen en los... Es decir, desaparecer de la faz de la Tierra durante los siguientes siete días, pues que nos van a buscar la ruina. ¡Claro, total! No, un momento. Nosotros el día dos de agosto estábamos en Lloret de Mar tomando el XOL. Perdón, el XOL. Y claro, lo que dios, bueno... Ahora, esto sí. Desde entonces tenemos una corrección fonética exquisita en todo lo que decimos. Por ejemplo, íbamos a empezar esta tercera gala diciendo ¡Cseñores y xseñorax! ¡Buenas noches a todos! ¡Bienvenidos! ¡A la tercera edición de los dos de Caracas! Pero, pero... Como no nos gusta que usen la ley de marcas y patentes para tapar la boca a la gente, la empezaremos diciendo... ¡Cseñores y señores! L'XGAE els dona la benvinguda als Òscars, el major afaveniment de cultura lliure de tots els temps. Donem inici a la tercera edició dels premis Òscars de la cultura de la nostra era, la cultura compartida. Si es que es de noche, aquí, vamos a pagar a todo el mundo el cachet que nos han pedido por su trabajo, pero no vamos a pagar ni un duro a las entidades de gestión. Y es que, resulta, todos los artistas aquí presentes o bien han dejado libre su obra o hacen en sumisión a su contrato amparados por la ley de propiedad intelectual vigente. Y aquí vamos a respetar la ley. Señoras, señores, háganlo en sus casas. Es muy fácil y es legal. ¡Empezamos!